Luciana Fuster brilló en la pasarela del Miss Grand Internacional Luciana desfiló con un traje de flores y brillos en la pasarela de presentación para elegir al top 20 Luego la peruana desfiló en traje de baño donde logró clasificar al top 10 Incluso se vivieron momentos de tensión ya que fue la última de la lista Patricio Parodi no podía con los nervios y mostró como el público alentaba a Luciana desde las tribunas Jessica Newton y las autoridades del Miss Grand Perú también se hicieron presentes con muchos nervios y emoción Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break